TROPIC BAND DOS MUJERES COMPARTIEMO EL MISMO HOMBRE, EL MISMO HOMBRE, DOS MUJERES CONCAMINÓN ESE SIDO MI DESTINO, PORQUE VIVI LA ILUCIÓN MIS SUEGRO SE TEMINÓ, CUANDO ELA APARECIÓ YO ERA TAN FELIZ CON EL Y AHORA ME PREGUNTÓ COMO SIGO CON ESTE FLOR Y EL CAMINO QUE VOY A DAR TIENE ROSAS Y TIENE ASPINAS LASTIMA MI ALMA Y MARIMOSA Y QUE NUDO, COMO UNA FLOR QUE SE MANTRÓ ESO SOY POR CULPA DEL HOMBRE QUE ME NARÓ ESO ESO SOY POR CULPA DEL HOMBRE ESO SOY POR CULPA DEL HOMBRE QUE ME NARÓ ESO SOY POR CULPA DEL HOMBRE QUE ME NARÓ ESO SOY POR CULPA DEL HOMBRE QUE ME NARÓ ESO SOY POR CULPA DEL HOMBRE QUE ME NARÓ ESO SOY POR CULPA DEL HOMBRE QUE ME NARÓ ESO SOY POR CULPA DEL HOMBRE QUE ME NARÓ O labia ESO SOY POR CULPA DEL HOMBRE WHILE LOS SABLORES ESO SOY POR CULPA DEL HOMBRE QUE NO O SABER EL HAB話 ESO SOY POR CULPA DEL HOMBRE ESO SOY POR CULPA DEL HOMBRE QUE NO COO ESO SOY POR CULPA ESO SOY POR ih have ESO voltage Hoy es noche de jubiampa, mi ritmo es pa' que lo goce.